Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre como conseguir la nueva skin de Laserbeam en Fortnite Así que empecemos Y bueno pues hace unos cuantos minutos ya por fin terminó este anuncio de Laserbeam El cual había causado bastante controversia hace unas cuantas horas ya que no se sabía si era troll o no Pues bueno al final su anuncio si era verdad y este era el anuncio para poder presentar su skin Esto lo decidió así porque como saben en anteriores skins pues bueno cuando llegan las actualizaciones se filtran Y entonces ya no es como tal una sorpresa sino que pues bueno todos los empiezan a filtrar Y se sabe mucho antes de que los mismos creadores de contenido lo puedan presentar Entonces pues Laserbeam también optó por haberla presentado antes para que no se perdiera esta pequeña emoción que podíamos tener Como pueden ver pues Laserbeam al final decidió por este estilo para su skin De hecho es bastante característico ya que el decidió que fuera así ya que era un pequeño homenaje a lo que era su ex trabajo Por eso es que tiene esta característica Como saben todas estas skins conforman un paquete el cual es la skin, su pico, su mochila y su gesto El también tendrá todo esto en esta ocasión la skin pues no se si será como tal reactiva como han sido las anteriores Lo que si sabemos es que tendrá un estilo extra así como también su pico el cual será una especie de martillo Su mochila será como una especie de jengibre que no se si sea como una especie de mascota Si es tan animado o es inanimado únicamente está ahí como una especie de pelucha La verdad es que eso en todo no lo tenemos muy claro Sin embargo yo creo que va a ser como una especie de mascota Y bueno pues al final tenemos lo que sería su gesto o baile En el cual se puede ver a la skin como comiendo algo La verdad es que no se muy bien que es lo que coma Pero bueno como saben pues bueno esta fue la decisión que tomó Laserbeam Para que todo esto confirmara por fin su paquete para la Icon Sirie Y bueno pues al final si tendremos un torneo para poder conseguir la skin de Laserbeam En el cual pues bueno este será el día 3 de marzo Y bueno pues este será un formato en dúos Como saben otros creadores de contenido también han decidido meter su torneo Para que puedas obtener la skin gratis Y Laserbeam y Fortnite también lo decidió en esta ocasión Pues bueno para poderla conseguir tendrías que quedar en los mejores lugares en este torneo En el cual tendrá la temática un poco diferente Ya que en este torneo por la descripción nos dice que podemos obtener armas potentes Como un arma especial la cual será la pistola de derribo de Laserbeam En el cual esta únicamente se podrá conseguir en entregas de suministro Que esto me recuerda al torneo para poder conseguir la skin de Grefg Que podrías conseguir el pescado dorado en los suministros Pues bueno más o menos así pienso que va a ser esta nueva arma o pistola de derribo Que igualmente únicamente con suministro se va a poder conseguir En esta ocasión si sufres algún daño Pues bueno únicamente las curas se van a poder hacer mediante gestos Como ha sido en el torneo de la clan Entonces como puedes ver este torneo de cierta forma como que toma algunas cosas de los anteriores Pero básicamente al final es lo mismo Sea como sea el torneo tienes que quedar entre los mejores lugares Si es que quieres obtener este skin totalmente gratis Yo creo que este skin es bastante diferente a lo que hemos tenido anteriormente Ya que pues de cierta forma los otros creadores de contenido Se han tratado de pues representar lo más característico de ellos Así como de su contenido Pero bueno Laserbeam aprovechó esta oportunidad para hacer algo totalmente diferente Y bueno que sorprendiera a todos aquellos que juegan Fortnite Y bueno pues al final este fue el resultado Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribiras Nos vemos en el próximo video